Baby, no sé, siento que estás hecho a mi medida Como si fuéramos un limpa cabezas Atlantis es una isla mítica Y mi corazón es tuyo nomás Y Zoom tiene la capacidad de conectar Como lo hacemos tú y yo Qué feliz nos queda el amor Con aerosol te pintaré Un destino pa' que no te pierdas El mandarín lo estudiaré Pa' llevarte al final de las fronteras Que nos quedan los recuerdos Porque fugaz es el tiempo Entiende que somos un rompe, rompe, rompecabezas Y pa' mi suerte solamente tiene dos pies Estoy tan lejos de amarte Y tan cerca de amarte Entiende que ninguna más me interesa Porque somos un rompe, rompe, rompecabezas Y pa' mi suerte solamente tiene dos pies Estoy tan lejos de amarte Y tan cerca de amarte Entiende que ninguna más me interesa Todo principio tiene su final Pero al final el principio se va a recordar Yo te la pasé y me clavaste gol Nos dimos los partidos Pero los partidos no eran de fútbol Gracias al de arriba estamos vivos Pero gracias al amor aquí seguimos Derramando miel No soy peña pero te soy fiel Yo soy tu morro consentido Entiende que somos un rompe, rompe, rompecabezas Y pa' mi suerte solamente tiene dos pies Estoy tan lejos de amarte Y tan cerca de amarte Entiende que ninguna más me interesa Porque somos un rompe, rompe, rompecabezas Y pa' mi suerte solamente tiene dos pies Estoy tan lejos de amarte Y tan cerca de amarte Y tan cerca de amarte Entiende que ninguna más me interesa Porque somos un rompe, rompe, rompecabezas Y pa' mi suerte solamente tiene dos pies Estoy tan lejos de amarte Y tan cerca de amarte Entiende que ninguna más me interesa ¡Que sea! ¡Ah!